¡Suscríbete al canal! Exactamente, son las reglas de Oswald Un personaje viejo de Disney Que ahora está volviendo con un nuevo juego Claro, un personaje que estaba olvidado Pero que en Epic Mickey Era como el objetivo conocerlo Y ahora hay una segunda parte de este juego Y para nuestra suerte Hay un argentino que tiene mucho que ver Con esto ¿Cómo va querido Sequel? Todo indica que Oswald Puede ser el próximo mega estrella de Disney Bueno, ya lo es En realidad en Epic Mickey 1 tuvo su gran aparición Bueno, ahora son compañeros No solo son compañeros Sino que además ahora en Epic Mickey 2 Se puede jugar de a dos En Epic Mickey 1 en la Wii Solo podías jugar de a uno Y ahora por ser el poder de dos Van los dos contra un enemigo Que no se puede comentar Que es secreto ¿Hay guiños para mayores? ¿Hay guiños para chicos nuevos? Absolutamente, es un buen punto Son 80 años de historia De dibujos animados Y de historias que realmente Se han contado hace muchísimo tiempo Que los chicos no conocen El juego está genial para chicos Porque tiene toda la acción Que un videojuego puede traer En las grandes consolas Pero también está bueno para grandes Porque van a reconocer personajes De su infancia Que hoy no existen En ningún otro lugar La idea es que la experiencia Sea la misma No son juegos diferentes La experiencia sea exactamente la misma O lo más parecida Adaptada a los controles De cada una de las plataformas De los dispositivos Los usuarios van a tener que tomar decisiones Decisiones importantes Que no vuelven atrás Para volver atrás Vas a tener que volver a empezar El juego de otra experiencia Vas a tener que elegir Usar la pintura Para hacer aparecer objetos O usar una especie de aguarrás Para desaparecerlos Cualquiera de las decisiones Te lleva por lugares Y momentos diferentes Que en definitiva Van a ser experiencias Nuevas para el usuario Amigos Dijimos que nos sorprendió La cantidad de carteles Que había de Epic Mickey Hay como una Epic Mickey manía Y parte de esa manía Se ve en la 3DS En esta consola pequeñita De tres dimensiones Donde hay un juego Una versión Que se llama The Power of Illusion Y estamos con el creador El desarrollador El señor Peter Ong Hola, bienvenido de ti Peter El señor tiene una compañía Muy importante Estoy hablando de tu compañía Yo trabajo en una compañía llamada Dream Rift Soy el director de creativo Me ayudé a encontrar la compañía Y estamos en un estudio independiente Y sobre Epic Mickey Power of Illusion Estoy 37 Me veo 22 Pero soy 37 Y soy un gamer Desde que era un niño Me gustó mucho El look Y lo que tu juego Resembló Para nosotros Para los gamers Este juego Es una combinación De Epic Mickey Y un juego Desde el pasado Called Castle of Illusion Que es un juego de 16 bits Sega Genesis Este juego Enseñe de Castle of Illusion Enseñe de Castle of Illusion Enseñe de Epic Mickey Peter Es un placer Te esperamos en Argentina Y es un placer Conocer Muchas gracias Muchas gracias Me gustaría jugarlo Oh, absolutamente Ok, vamos Estamos acá con uno de los expertos Que nos va a contar De que se trata Sí, hola Mi nombre es Steven Chavira Este es Epic Mickey 2 El Power of 2 Puedes jugar solo Mickey Si quieres jugar solo Pero también En cualquier momento Que quieras Tu amigo puede llegar A tu casa Recoger otro control Y controlar a Oswald Los 2 sticks Son bastante particulares Estos son los nunchucks Tienen unos nunchucks puntuales Si, si acuerdan El primer juego Estos también venían Con el primer juego Lo andamos haciendo otra vez Para sacarlos Este es uno nuevo Es el remoto de Oswald Si ven el juego El modelo Es el mismo remoto Que el usa Muchísimas gracias Amigos Seguiremos probando Este Epic Mickey De Power of 2 Uno de los juegos Que más atención Ha reunido aquí En E32012 Gracias Aquí se está presentando Epic Mickey 2 Y claro En un juego Que tiene tanto arte Y que tiene tanto que ver Con lo pictórico Hay una sorpresa Si Parece que va a pintar Algo en vivo No se sabe mucho Están todos rumores El artista Es Garibaldi Es un artista De performance Dice Puede ser en una feria De videojuegos Donde todo es tecnología Que haya un punto alto Y tenga que ver con la pintura Puede ser En donde aquí en la E3 Vamos a ver que hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!